Preocupante. Así definiría yo la situación actual de nuestro equipo. Un nuevo empate, un nuevo punto para el Cádiz, que por supuesto es positivo, suma, pero en casa seguimos sin encontrar la victoria, seguimos también sin encontrar la victoria en esta liga, en estos tres primeros partidos de competición, y sobre todo seguimos sin encontrarnos a nosotros mismos. El equipo sigue estando, desde mi punto de vista, muy perdido. Bienvenido a un nuevo vídeo. El Cádiz volvió a empatar, el Cádiz volvió a dar, desde mi punto de vista, una imagen bastante mala en esta segunda jornada que jugábamos en casa, tercera jornada de liga. De nuevo pudimos perder perfectamente. Es cierto que hubo una leve mejoría con respecto a lo que vimos ante el Real Zaragoza. También creo que el equipo no era, el rival no era de la entidad del Real Zaragoza, sobre todo en plantilla, aunque hicieron un partido bastante correcto, muy serio atrás, y además teniendo buenas ocasiones, incluso al final para habernos metido tres o cuatro goles sin ningún tipo de problema. Pero bueno, esta vez la suerte no sonrió, estuvo un poco más de cara, sobre todo a raíz de los cambios en el segundo tiempo. Pero bueno, vamos a ir con todo, con todo lo sucedido en el partido, con toda la sesión habitual de nuestro postpartido, pero antes recordar que todos los vídeos, todos los directos están patrocinados por Cuenta Conmigo Cádiz, una empresa que se dedica al cuidado de mayores, de niños y a la limpieza del hogar. Comencemos por las alineaciones. Las alineaciones, la del Cádiz, pues exactamente igual que la del partido ante el Levante, con Iza abierto a la banda izquierda, traduó a la derecha, Chuy y Clauder en el centro de la defensa, David Gil, que volvió a ser el portero, Fali de pivote, aunque duró poquito, Escalante Alcara en centro del campo, Campo por la izquierda, Sobrino por la derecha y Cris Ramos en ataque. Ellos jugaron con dos veteranísimos en ataque, ¿no? Dos pedazos delanteros como son Michael Mesa y Ángel Rodríguez. En el centro del campo, un escadista, Jan Bodiger, Arrumaquitos Bodiger, que igual te acaricia el balón que te acaricia en tobillo. Y bueno, Tomé de Nadal, por ejemplo, de portero, que es uno de los clases. Y para mí, que fue el mejor futbolista del partido, Luis Micruz, ¿no? Espectacular, no solo por el gol, sino por prácticamente todas las acciones que participamos. Tenía unos recursos impresionantes, ¿no? Es bueno de Luis Micruz, que ya del tirón le vamos a dar el mejor del partido a él. El partido que comenzó con un poco adormilado, que se adormiló más tras el cabezazo, tras el choque de cabezas de Fali con el defensa del Tenerife, se activó el protocolo, ¿sabes? Un protocolo nuevo, el cual en caso de choque de cabezas, de golpes, pues los futbolistas pueden ser cambiados y ese cambio no se contabiliza. Así que el Cádiz después pudo hacer cinco cambios más. El partido, para mí, en primer tiempo, extremadamente aburrido. El Cádiz no sabía por dónde meterle mano al Tenerife. Y además, el míster, tras la lesión de Fali, que fue en el minuto 10, decidió meter un futbolista diferente a Fali. Es decir, quitar un pivote y meter un futbolista más ofensivo. Es verdad que igual estaba viendo el Tenerife muy reservado, muy atrás, y quiso meter más madera arriba. Pero no sé si esto llegó a beneficiar al Cádiz, ¿no? Al final tuvo que cambiar a Ocampo de Bamba, al final había mucho barullo arriba, y sobre todo lo que había era demasiados jugadores en el terreno de juego que ahora mismo no están para jugar. Así de claro. No están para jugar. Llegó un gol de falta del Tenerife, la única que tuvieron en el primer tiempo. Una falta muy mal defendida por el Cádiz. Nuevamente, errores groseros en defensa. Muy groseros, no solo en el gol, en los dos goles, sino después también hubo varias jugadas donde hay una falta de tensión, una falta de... Yo creo que será de... Entiendo que es forma física. Llegamos tarde casi siempre. No, no... Además, estamos muy torpes con la pelota. Eso entiendo que es la tensión más que... Un problema de tensión más que físico. Tenemos una mezcla que es un cóctel explosivo, y que por eso he comenzado el video diciendo que esto es preocupante, ¿no? Para mí me preocupa bastante, porque son tres jornadas sin ganar de un equipo en teoría aspirante, y lo de teoría lo dejo en muy teoría, ¿eh? Porque aquí todo el mundo le da muchos halagos al Cádiz, que tiene gran plantilla, que tiene gran plantilla, pero desde mi punto de vista ahora mismo somos, aunque tengamos una buena plantilla, de los peores equipos, sino yo diría que el peor equipo de segunda división. Es decir, estoy viendo prácticamente todos los partidos y pocos equipos o casi ningún equipo es peor que el Cádiz. El Cádiz juega muy mal. Esto lo tiene que rectificar, Paco, porque estamos viendo, desde mi punto de vista, el peor Cádiz, el peor Cádiz en años. Y hemos visto partidos en primera malos, pero malos. Pero es que en primera, si jugásemos así, nos caían siete o ocho goles todos los partidos. Horroroso. El Cádiz está a un nivel ahora mismo demencial. El primer tiempo concluye en, repito, uno de los peores primeros tiempos, comparado a lo del Zaragoza del primer día, de la primera jornada. Horroroso. El segundo tiempo que comienza exactamente igual. Además, ellos meten el segundo con el golazo de Luis Micruz. El equipo no era capaz de saltar la primera línea prácticamente del centro de campo hacia adelante. Había jugadores que empezaban a esconderse, o campo estaba escondido, Kirchner Ramos completamente escondido, Sobrino completamente escondido. No entiendo lo de Sobrino, sinceramente. Lo ponen todos los entrenadores, yo comprendo, es muy bien, pero no lo entiendo. Disculpadme que no entienda lo de Sobrino. Prácticamente no hace nada bien. No gana ningún duelo, no da un pase bien, no hace una buena conducción, no llega a rematar bien a puerta, no mete goles, no da asistencia, prácticamente nada. No entiendo qué hace Sobrino jugando en el Cádiz, ni qué hace jugando al fútbol profesional directamente. Me tengo que posicionar ya así, porque es que no le veo el sentido a que tengamos futbolistas en el banquillo, sin jugar, y ahora iremos con Paquito en huevo, y juegue Sobrino, que no aporta nada, porque correr saben todos los jugadores de la plantilla. Unos corren más, otros menos, pero todos saben correr. Para correr hay gente. Un delantero tiene que crear ocasiones, tiene que saber moverse, tiene que aportar cosas al equipo. Sobrino no aporta nada. Cris Ramos tampoco está aportando absolutamente nada ahora mismo, aunque es verdad que es partícipe de nuevo en el penalti, pero de los partidos más flojos que le hemos visto a Cris Ramos, completamente desdibujado. El partido cambia radical, no solo por el penalti, sino sobre todo por la salida al campo de Álex Fernández y Tomás Alarcón. Para mí este doble cambio es fundamental. Cambia el míster del centro del campo al completo, era necesario hacer ese doble cambio, porque ahí sí los dos centrocampistas empiezan a correr, empiezan a desmarcarse, empiezan a pedir la pelota, empiezan incluso a hacer apoyos a banda, apoyos más arriba, más abajo. Empezamos a jugar bastante mejor y rápido llega el penalti, un penalti que es transformado por Álex Fernández, que ha pasado unos días durísimo, y salir y darle la vuelta a la tortilla, porque él, para mí, uno de los futbolistas fundamentales junto a Alarcón para darle la vuelta a la tortilla, tirar un penalti en ese momento tan crucial tiene muchísimo mérito. Muy bien también Tomás Alarcón, con jugadores que creo que se ve que están más en forma que Rubén Alcárez y Escalante, que estuvieron muy, pero que muy mal en el partido, muy parecido a lo que, y sobre todo Escalante a lo que hizo el año pasado, más que a lo que le vimos en el último partido ante el Levante. Al final del partido, el Cádiz dio una reón final, salió un paquito en huepu, y se vio la casta, la gana, la gana de querer estar ahí, de aportar cosas. En un balón, en un balón que prácticamente estaba perdido, él lo gana, él lo gana, al final nos pita en fuera de juego, pero él lo gana, se lo ha dado a Campo, Campo hace la de siempre, y mete un golazo espectacular. O Campo, que es un futbolista que también, cuando la afición se pone muy en contra, él se viene muy abajo, no es de los que se viene arriba, este es de los que se viene abajo, de los que se viene arriba es Alejo, que también creo que estuvo más o menos a buen nivel, se puede decir, y fue partícipe en los dos goles también del Cádiz. Al final, un gol anulado, casi al final del partido, pocos pensaban que podíamos llegar a empatar, pero bueno, al final, en otro centro de Alejo, en Huepu, está con muchísimas ganas, y las ganas se ven, se traducen ahí, en el verde, y al final empuja el balón dentro, y conseguimos un punto que, visto lo visto, creo que es oro, porque el Cádiz, desde mi punto de vista, no mereció ganar este encuentro. El Tenerife sufrió mucho al final del partido, el Cádiz tiene futbolistas de mucho nivel, y es normal que puedan llegar a renovar de esta manera, a remontar de esta manera, pero bueno, pueden estar orgullosos del partido que hicieron. Vamos a dar los mejores, bueno, vamos primero con la clasificación, primero con la clasificación, los mejores los dejamos ahora, pero un poquito más adelante. La clasificación ahora mismo, mira, el Cádiz, el 15, con media jornada casi por disputar, casi, 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 con total seguridad, no vamos a entrar en puestos de descenso, pero, jugando a este nivel, tener claro, que el objetivo del Cádiz ahora mismo es salvarse, jugando a este nivel, es salvarse, y se salvaría sudando muchísimo, jugando así, es decir, otra cosa es que en tres jornadas estemos jugando a otra cosa, pero el equipo tiene que cambiar muchísimo, muchísimo, tenemos ahora más de una semana por delante, para preparar el próximo encuentro, pero, el Cádiz tiene que cambiar muchísimo, para que no estemos toda la liga donde estamos ahora mismo, y esto sería privilegiado, estar fuera del descenso, porque el Cádiz ahora mismo está para estar metido en puestos de descenso, pero, muy claramente, vamos con los mejores del partido, como siempre, damos, uno, dos y tres likes extra, a los mejores del encuentro, vamos a empezar dando, el primer like extra, a, Tomás Alarco, un like extra para él, salió, redebutó con el equipo, y cambió la cara, junto al EFE, del equipo completamente, ¿no? Haciendo muchísimos metros, apoyando a todos sus compañeros, tanto en la salida, como en el defensa, y, y bueno, a mí es un futbolista, que ya me gustaba en primera, que le faltaba un poco, ese pozo y tal, y, creo que un jugador que lo ha ido cogiendo en estos años, y, para segunda, me parece un fantástico futbolista, y, que nos va a ayudar, y nos va a ayudar, creo que, que muchísimo, es más, yo, pido desde aquí, Alarcón, como pivote en el próximo encuentro, volver a 4-3-3, que creo que el Cádiz, puede que esté incluso más cómodo, y que Alarcón sea ese pivote, ¿no? Creo que, sería bastante, bastante interesante. Dos likes extra, vamos a dárselos, a Paquito en huevo, Paquito en huevo, que, no solo por el gol, sino por toda la actitud puesta, por esas ganas puestas, simplemente, si muchas veces, es cuestión de ganas, y, y de no tirarte al suelo, cada vez que se acerca el balón, porque tienes miedo, porque eso lo estamos viendo, los delanteros del Cádiz, que cada vez que viene el balón, pasa el balón por su lado, venga al suelo, y eso es miedo, y si hay miedo, no se puede jugar, si hay miedo, no se puede jugar, Paquito en huevo, tiene que jugar, Paquito en huevo, tiene que ser el delantero, titular del Cádiz, ahora mismo, porque él, se vio en 10 minutos, que es el que está, en mejores condiciones para jugar, y los tres likes extra, para mí, el mejor del partido para el Cádiz, Alex Fernández, Alarcón y en huevo, muy bien, Alarcón, igual puede ser el mejor del partido, puede llegar a ser Alarcón, el mejor partido, pero Alex Fernández, por lo difícil, por lo complicado, de lo que hizo, creo que merece, estos tres likes extra, salir rápidamente, ponerse manos a la obra, hacer apoyo, todo lo que nos estábamos haciendo, nuestros centrocampistas, intentar filtrar valores, un poco más complicado, tanto él como Alarcón, puedo hablar por los dos, y después, en el momento clave, coger el balón, aunque también estaba, había un tiberos que pidió tirar el penalti y tal, pero coger el balón y meterlo adentro, ¿no? Como debe de ser. Muy bien, Alex Fernández, es un futbolista que, que para mí en segunda debe ser diferencial, ayer lo fue, y ayer fue, para mí, parte fundamental, en el empate del Cádiz, yo creo que sin, es probable que, sin Alex Fernández, es muy probable que no hubiésemos visto a, el Cádiz, haber conseguido, pues, los puntos, ¿no? Este puntito que, creo que sirve por lo menos para, poner un poco de, de paz, ¿no? Un poco de paz, porque hubiera sido bastante dura la semana, sin este punto, y bueno, y además mantener, a nivel a los rivales de abajo, porque ahora mismo, eso es lo que tenemos que mirar, hasta que no cambiemos la forma de jugar. Así que, de la clasificación del jugador Lai, el mejor jugador de la temporada aquí para el canal, Uy, Rubén Alca, Alzaraz, Rubén Alzaraz, uh, eso es rata, ¿eh? Perdonadme. Siete puntos, de momento, el mejor de la temporada, por estos tres partidos, Sigo Campo, Alex Fernández, que se coloca ahí arriba, tras el partido de hoy, y bueno, poco a poco, pues, se irá conformando la clasificación, tal como vayan avanzando, en la jornada. Y nada, cracks, que hasta aquí, me he pasado hoy, más minutos de la cuenta, pero había muchas, muchas cosas que hablar, mucho que mejorar. De momento, para mí, la situación del equipo, ya no estamos hablando de entidades, ya todo se cerró el mercado y todo eso, del equipo en sí, lo que estoy viendo sobre el tema de juego es preocupante. Podemos pasar a peor, que es muy preocupante, ahora mismo lo dejamos en preocupante. Señores, nos vemos ahorita en un vídeo nuevo. Se cade. Bye.